Si, aun estoy en el lugar de siempre Y ten presente que aunque no regrese Yo voy a amarte después de esta vida, vida de mi vida Te esperaré en el día con la primavera Te esperaré mil noches junto a las estrellas Te esperaré mis sueños por si algún día llegas Y despertar contigo, abrazado mi reina Le pediré a mi Dios que te acompañe siempre Y que te traiga aquí, que me muero por verte Que bajaré la luna para que regreses Y quitarme esta angustia que turba mi mente Vuelve que esta situación llena de soledad Quizás pueda matarme Te amo y que puedo hacer yo con este gran amor Si no puedo olvidarte Te esperaré en el día con la primavera Te esperaré mil noches junto a las estrellas Te esperaré mis sueños por si algún día llegas Y despertar contigo, abrazado mi reina ¡Ay mi amor! ¡Ay mi amor! ¡Hey! ¿Quién llenará tu espacio en el vacío? En un extremo de este sol tan frío Que me persigue cada día que pasa porque no regresa Te esperaré en el día con la primavera Te esperaré mil noches junto a las estrellas Te esperaré mis sueños por si algún día llegas Y despertar contigo, abrazado mi reina Le pediré a mi Dios que te acompañe siempre Y que te traiga aquí, que me muero por verte Que bajaré la luna para que regreses Y quitarme esta angustia que turba mi mente Te esperaré mi amor ¿Cómo están? Bienvenido Rafael María Díaz ¿Cómo estás por aquí? Un placer Muy chévere Oiga, Vallenatico, bienvenidos a todos, todos, todos a la terraza Qué rico contar con Vallenato, qué rico estar aquí con ustedes Y qué rico estar también con Luis aquí con nosotros, mi vida, bienvenida Cami, gracias a ustedes, a todos los que están en casa Los saludo con mucho amor, a ustedes también Gracias por estar acá y yo estoy muy feliz porque empezamos con Vallenato Y también Cami, nunca había presentado contigo Oye, excelente, por eso vamos a todos a la sala Venga para acá, por favor Vamos, vamos Usted alíste en casa porque lo que tenemos son invitados Lo que tenemos es música, sigan por aquí Los dos, por favor, y lo que tenemos son premios, regalos y sobre todo mucha buena energía Oiga, Rafa, hermano, qué rico tenerte aquí Pero sobre todo qué rico que sigamos haciendo ese Vallenatico saboroso Ese Vallenatico que mucha gente sigue anhelando, ¿no? Como que es esa mezcla entre lo nuevo pero sin dejar atrás lo viejo Hablemos cómo va esa carrera, cómo van esos éxitos, cómo van esas canciones Bueno, así es, de verdad que bueno Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en este momento A ustedes por esta gran invitación a este prestigioso programa Y sí, estamos promocionando esta gran canción que se titula Te Esperaré Es una canción que lancé en pandemia Y ahorita está agarrando fuerza nuevamente Y estamos aprovechando pues ese boom de la canción Que desde el eje cafetero ha tenido un gran éxito Y bueno, así vamos paso a paso a nivel nacional La canción llegando a todos los rincones del país Y quisimos darle ese toque Quise darle ese toque vallenato, ese toque romántico Que de pronto hace mucha falta en nuestro folclor Y eso es lo que quiero, el mensaje que quiero llevar A todos los seguidores y los amantes del folclor vallenato Ay, qué rico Rafael, ¿a quién le dijiste en pandemia te esperaré? No, a muchas personas Sí, a quien cuente pues, cuente pues a quien No, no, de verdad que es una canción que me... ¿Qué me llegó? No, nada, juicioso siempre Es una canción que de verdad me llegó Me llegó al alma al primer instante que la escuché Es de la autoridad del gran compositor Enrique Quique Suárez Al cual le enviamos un saludo muy especial Y bueno, no, me envió la canción Y inmediatamente hay algo que me aconsejó una vez mi padre Y es que uno siempre debe cantar lo que uno sienta Entonces yo me basé en eso Y la verdad es que la canción me enamoró inmediatamente Y por eso pues decidí grabarla Oiga, lo que uno sienta Oiga, hermano Emile, hermano Me gusta mucho que estas coordenadoras tienen el flow también Yo cuando viví la primera vez Emile pensé que era reggaetonero Oye, tiene todo el flow urbano este señor Hermano, venga Yo quiero hacer una pregunta sobre la industria del vallenato Vemos que el vallenato es muy fuerte en muchas ciudades Es muy colombiano y es fuerte en todas partes Pero es muy fuerte en varias ciudades como el Valledupar Por allá en Montería Por allá también en varios lados de la costa Pero yo veo un fenómeno y es que a muchos vallenateros Y por eso aplaudo a Rafa Les da miedo entrarse al mercado de Bogotá Porque hay mucho urbano Porque de pronto como que dicen Los rolos allá Los paisas no son tan vallenateros Suenan los clásicos Pero no escuchamos la música Digamos que nueva Por decirlo así ¿Qué opinas tú de eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Será que falta unión? ¿Será que falta que Rafa se tome la iniciativa De traerlo a todos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el mercado del interior Se está viendo tal vez muy por el género urbano Además del género urbano También entró mucho el género popular Tal vez la unión que tuvieron estos artistas Estos colegas de nosotros Ayuda a tomar fuerza a ese género Tal vez se perdió algo en el vallenato Pronto con sus letras Sus composiciones Que han perdido de pronto riquezas Riquezas poéticas y cosas así Y entonces ha bajado un poco el vallenato Como que nos hemos centrado en lo mismo de lo mismo Y nos ha hecho cosas diferentes Y cosas bonitas que antes hacían Pero eso es lo que queremos ahorita mismo Rescatar con mi compañero Rafa Un vallenato bonito Auténtico Y que bueno Que guste Que sea el gusto de todos Es que yo creo que eso es lo que nos gusta A los que escuchamos vallenato Que es romántico Que uno encuentra letras lindas Que uno vuelve a creer en el amor Que uno sabe Que eso se lo va a dedicar a una persona A la persona favorita ¿No? Pero no creo que se van a alejar De que porque hay otros géneros ¿No? Yo creo que hay oportunidad para todos Y lo más importante Es que se pueden hacer colaboraciones ¿No? Entonces ¿Por qué no buscar a un artista de reggaetón? Un artista popular Que está tan fuerte Y así un Camilo Cuervo Claro Me encanta Un vallenatón Ya está la propuesta Ahí va Esa propuesta Vamos a dar el que sí Claro que sí Claro Oiga Toda la razón Oiga Activa nuestra línea de WhatsApp Ahí 310-371-0081 En nuestras redes sociales Arroba RedMásTV Y arroba MeGustaClaroTV También para que estén ahí conectados Oiga Habladas de que esta canción La lanzaste en pandemia Le estás dando como ese hito más largo Para que ya la puedan escuchar En discotecas Y en todo eso Pero realmente Rafa ¿Cada cuánto más o menos Se está presupuestando Un artista vallenato En sacar canciones? Por ejemplo En tu caso No hablemos de la pandemia Hablemos de hoy en día Ya después de Te Esperaré Es un al año Dos al año ¿Cómo manejas eso? Bueno En mi caso He estado lanzando Sencillos musicales Cada dos años En este caso Mi última canción Se titula Me encanta Pero en este caso Digamos que el objetivo Es Te Esperaré Que se lanzó en el 2020 Ya estamos en el 2022 Y bueno También quiero presentar Antes de eso Porque de pronto Las personas están viendo En el video También que es otra Corionero Pero después que en este caso La nueva unión musical Ahorita es Rafael María Díaz Y Emil Aldana Y en mi caso Pues lanzar las canciones Ahorita estoy proyectado En mi álbum musical Viene mi álbum Mi primer álbum musical Que se va a titular La Colombia que quiero Y es un álbum Que va a traer Va a llevar un mensaje De amor y paz Para todos los amantes De nuestro folclor Y bueno La verdad es que yo no A mí me gusta Un poquito romper las reglas En la parte de la música Y es que A veces están esas reglas De que cada tres meses Se lanza una canción O cada Es respetable Todo el que lo haga Pero en mi caso Yo pienso que todo Es en el tiempo Que uno sienta Ese cariño Y ese llamado Del público Para poder lanzar algo Que ellos en realidad Te estén esperando En ese momento Bueno Muy chévere Y tú decías que rompes Las reglas ¿Rompes las reglas? ¿Rompes las reglas Cuando vas a rumpiar? ¿Cuándo te vas de rumba? Es que soy poco rumbero Pero cuando he rumbiado Claro, las rompo Me paso de la hora Por ejemplo Digo que voy a tomar poquito Y tomo más Y tomar de más Bueno Voy a invitarte A un super evento Que nosotros tenemos aquí Porque nosotros tenemos Plan siempre Y aquí te vamos a hablar De un plan Que hay para rumbiar Que hay para hacer Y tenemos un super evento Que va a haber En Soacha Es el 17 de septiembre Y van a estar unos artistas Increíbles Así que les voy a dejar Esta nota Para que la vean Llega Soacha El mejor festival De todos los tiempos En amor y amistad Celebrando sus 60 años El gran combo De Puerto Rico Y junto a ellos Jorge Celedón David Pavón Jason Jiménez Me gusta la barra Mejele Adolescentes de Venezuela Paola Jara La Suprema Corte John Alex Castaño Jair Santrich Camilo Cuervo 17 de septiembre Estadio Municipal De Soacha Compartos sentados En www.ticketshop.com.co Info 302-226-5275 El festival de amor Y amistad Soacha Señores Yo voy a invitar A Rafael María Díaz Pa que vaya Y esté con nosotros Si le lanzamos la canción Alcanzamos a cantarla Ya en ese concierto En el favor de Dios Sí, claro En el favor de Dios Oiga ¿Qué tal eres Para la música popular? ¿Qué tal soy? Sí, o sea ¿Te gusta? No, la escucho Claro Que hay música muy bonita En el género popular Y claro Pero de cantarla nada Nada, nada Solo vallenato Es puro vallenato Sí Ya tarareo cositas Pero ya eso es en la casa En el baño Improvisar afuera no Vamos a ver Este señor es puricia El vallenato Quiero contarles A todos los televidentes Que tengo una boleta doble Para que ustedes ganen Y vayan con su persona favorita Al Festival de Amor Y Amistad en Soacha ¿Qué tienen que hacer? Uno Tener nuestro WhatsApp Que es 310-371-0081 Y dos Necesito que por favor Mande una nota de voz Que nuestro equipo de redes sociales Va a estar revisando Cantando una de las canciones De alguno de los artistas Que ya mencionamos en el concierto Puede ser su favorito Uno que salió en la promo Si usted no vio la promo Y se acabó de conectar Paya y búsquena En cualquier otro lado Festival de Amor Y Amistad en Soacha Gánensela Porque tenemos boletas En la terraza Y en los BJ's Oiga Rafa hermano Quiero saber cómo se da Empezar a trabajar O cuénteme usted Miguel Cómo se va a empezar a trabajar Con Rafa Cómo se conocieron Por qué se hace junte Y qué es lo más difícil Digamos de hacer estos dúos Digamos que vallenatos Sabemos que el acordeonero Es una parte fundamental Pero sabemos que también Uno siempre ve muchas rupturas ¿Qué es lo que uno debe tener Como claro Para que no hayan estas separaciones? Bueno Rafa y yo Bueno nos conocimos Siempre como en la música Siempre yo creo que Entre músicos Siempre nos vamos a contactar Y a unir Siempre va a ser en la música Las uniones son como una Como tu relación amorosa Son casi lo mismo O sea Tienes difícil No, no es difícil Después que haya Como dice un soltero La química Después que esté la química Eso Todo fluye Después que se hagan las cosas Con cariño Con amor Con ganas Yo creo que Todo sale bien O sea no hay necesidad Yo creo que también Es un juego Es un juego De cosas De respeto De admirarse De todo Y nosotros también Traemos un juego Hoy para ustedes Así que aquí Porque acá lo pasamos Chévere Nosotros siempre Aquí intentamos Que ustedes se sientan En su casa Oiga si es increíble Porque aquí tengo algo Que se llama El karaoke de la muerte Esto es muy fácil Este señor acabo de decir Algo muy importante Y es que realmente Es muy vallenatero Y aquí mi señor Emil También pero le puede ayudar En el karaoke de la muerte Vamos a hacer lo siguiente Esto es muy fácil Es lo siguiente O será que le ponemos A escoder ¿Usted qué prefiere? ¿Caraoke de la muerte? ¿O prefiere que le ponga A remedar algo? El karaoke de la muerte Hay que cantar Ok El karaoke de la muerte Hay que cantar Yo diría que las fotos Es mejor porque No mejor la imagen La de imitar ¿Cómo se las hace? Hágame en casa Hágame en casa Hágame en casa La de imitar La de hacer gestos Pero primero ¿Es karaoke o remedar? ¿Caraoke de la muerte? Eso remedar Pero remedar Es haciendo la mímica Tranquilo Ya escuché remedar Usted confía en mí Remedar Cuidado señores Esto se llama El remedar challenge Que nos alimentamos hoy Porque aquí somos así Nosotros le vamos a mostrar Unas fotos señor Rafa Y usted tiene que Remedar el personaje Puede ser Hablándolo Puede hacerlo con mímica Lo importante Es que le creamos el personaje ¿Quién va a ser Su jurado calificador? Su señor acordeonero ¿Listo? Así que Señores Por favor Vamos con la primera foto Por favor Y van a calificar en casa A Rafael María A ver Muéstrame esa foto Por favor Muéstramela A ver ¿Cómo me remedaría Ahí a la señorita? Tengo que remedar la foto O el personaje Lo que tú quieras No, no, no El personaje Para saber quién es ¿Cómo lo imitarías? ¿Cómo lo imitarías? Para que alguien sepa Que tú eres Karol G A ver ¿Cómo es Karol G? Va a calar país A ver Tú puedes Vamos Vamos Marica ya 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 Uno ya sabe Sí ya Dicen eso Yo ya digo Karol G Ya sí Muy flojo Vamos a ver Una segunda oportunidad Una segunda oportunidad Segunda oportunidad Muestra una siguiente foto Por favor Producción A ver A ver Vamos a ver Usted califique en casa Uy Señor ¿Quién es esta mujer? No Esa sí está difícil Mía Califa A ver ¿Cómo remadeó esta Mía Califa? No No Es que Está ¿Cómo? ¿Cómo? Hágale 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 No conozco el personaje A ver En el equipo Uno nunca deja Que el otro Que el otro muera ¿No? ¿Cómo? Ayúdalo 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 Ay sí ¿Cómo? Cualquier cosa Y hace como así Como de los lados Ah sí A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay ya Ok Muy bien Vamos con otra Vamos con la tercera A ver Están muy flojos Están muy flojos A ver Vamos a ver la tercera No pero está difícil Ay no A ver La tercera ¿Quién es de ese? A ver A ver ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Cuervito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace Cuervito? ¿Qué más? ¿Cómo va? Muy bien Ya Eso es lo mejor Papi ¿Qué más? ¿Qué hizo Papi? Oiga Califiquen en casa Yo lo vi flojo Pero vamos a pasar Hubiera que honrar el karaoke de la muerte ¿Cómo lo viste tu look? No yo lo vi bien Claro Sí Es que no sabía Bueno No les doy un 10 Le doy un 8 Pero es más difícil Para un hombre remedar Un personaje femenino Bueno Bueno Venga Muchachos Bueno Que se viene Y que hay que esperar Que se viene Este último semestre Del año Con Rafael María Díaz ¿Qué va a pasar? Bueno Se vienen cosas muy buenas Proyectos muy bonitos Que ya se empiezan a realizar En este caso Ya seleccionando nuestras canciones Para nuestro primer álbum musical Se vienen también Giras musicales A nivel nacional Tolima Cundinamarca Atlántico El eje cafetero Antioquia Que vamos a estar por Medellín Muy pronto Y se viene mucho Mucho trabajo Y muy pronto también Un anticipo musical Si Dios lo permite ¿Pero se viene solo Vallenato romántico O algo pachangoso Para diciembre? Se viene de todo Un poco en el álbum Romántico Digamos Término medio Como ese paseo También rápido Alegre Y estamos mirando también Un merengue musical ¡Guau! ¡Guau! En primicia Aquí en la terraza Como quien dice Lo que hay es música De Rafael Hermano Gracias por estar aquí Por acompañarnos Está su casa Gracias a ustedes Esa nueva canción Parcero Que chimba Y está su casa Y vallenato Para el mundo Además de vallenato Hay que combinar el vallenato Digamos que cuidando Nuestro cuerpo Nuestro ser Y tenemos a la embajadora De Medical House Que nos contará Cómo prevenir El envejecimiento prematuro Ojo La caída del cabello La pérdida de brillo La luminosidad de la piel Endurecer las uñas Esas cicatrices Que de pronto Usted nos ha podido quitar La corrección Y pues es para que ustedes Buscan jóvenes Y radiantes Así que vamos a ver Cómo nuestra embajadora Nos cuenta un poquito Sobre todo esto De Medical House Conozca el colágeno marino Proveniente de las escamas Y las espinas del pez Nuestro avance Con nanotecnología Para facilitar Su absorción Y digestión Por su doble proceso De hidrólisis Diseñado para patologías Médicas y estéticas Será el aliado De su salud Y belleza Ideal para fortalecer Su cabello Rejuvenecer su piel Compartir la artritis El desgaste articular La aparición de arrugas El debilitamiento De los huesos La pérdida De masa muscular Y prevenir El envejecimiento Prematuro Enriquecido Con cloruro De magnesio Colágeno De tipo 1 a 5 Vitamina E Biotina Más 40 Vitaminas y minerales Contenidos En esta fórmula Científicamente testeada Y clínicamente comprobada Llamando ahora mismo Al 601-905-3940 Va a poder ordenar Su colágeno marino Hidracol Ahorrando hasta un 50% Y recibirán Un obsequio adicional Así que no lo piense más Llame ya al 601-905-3940 O al celular 316-740-3555 Invierta en su salud Consuma el colágeno De más alta calidad Del país Colágeno marino Hidracol De Medical House Señores Seguimos en la terraza Oiga Me gusta ese Mood sábado De perreo ¿Cómo bailarías tú Luis esta canción? Ay 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 Oiga Dios mío Se activó Nosotros estamos de rumba De rumba Para hoy sábado En la noche Rumbiar Por favor Para que salga Con su parche Oye Lu Acabamos de entregar Boletas Para el festival De su hacha De amor y amistad Si o la gente activada Puede que entregue Otra boleta Venimos con otra Invitada ahorita En el programa Aparte de eso Y tenemos otra boleta Tenemos boletas dobles También porque Hay otro super evento No es que mejor dicho Ustedes tienen que estar conectados No se pueden desconectar O sea como quien dice Si usted quiere ganar Trabajas llame a toda su familia Viajones que dice ya a la terraza Porque lo que hay son premios Y grandes secciones Invitada Porque viene una churra Uy divina Pero quiero contarte Lu ¿Qué tanto te gusta el pollo? Me gusta mucho Creo que es de la proteína Que siempre tengo en mi casa O sea no puede faltar El pollito sudado Con papitas Con papitas Con papitas Y los pollos Uy los pollos me gustan Me gustan mucho ¿Qué se considera como pollos Ya en el momento de vida En el que estás tú? No de 23 pavos ¿De 23 pavos? O no de 25 no 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 ya no ¿De 25 no es pollos? Yo necesito es colágeno Es gallinazo Ya es gallinazo Ya está Gran duro Oiga Imagínense que realmente Tengo unos amigos increíbles Una empresa que lleva Más de 43 años en el mercado Y son expertos en pollo O sea yo creo que Muchas de las familias colombianas Han comido pollo De pollo fiesta Porque realmente es delicioso Es increíble Son parceros de la casa Y yo me hice tan amigo de ellos Que dije Quiero visitar sus tiendas El mes pasado fue a una tienda Y este mes fui a otra Porque tienen muchos puntos Tienen planta Y están en diferentes ciudades Principales del país Incluso municipios Así que quiero mostrarles Que hay para comer Porque lo que hay para comer Es pollo Y se lo dice un pollo Así que veamos Amigos de la terraza Amigos de RedMás Por aquí Camilo Cuervo Y quiero contarles Que yo estoy encantado De pollo fiesta Que se ha tomado Colombia Y me vine a otro punto Este es el punto de Kennedy Porque estamos visitando Varios de los puntos Y quiero entrar Para hablar Que tienen aquí Para ofrecernos en Kennedy Que le están dando A los clientes Y que nos cuenten más Sobre la historia De pollo fiesta Así que vamos a entrar A ver que nos hablen Un poquito de pollo fiesta Me encuentro aquí Con Harold Alfonso Encargado del mercadeo Ya lo habíamos visto En anteriores ocasiones Hermanos Soy aquí en Kennedy Que rico estar en Kennedy Claro que sí Estamos súper contentos Disfrutando de la colombianidad Y de una fiesta De sabores Con pollo fiesta Que está súper increíble hoy Pollo fiesta Es una empresa nacional Que ha sabido Entender las necesidades De todas las generaciones Desde nuestros abuelos Pasando por nuestras mamás Nuestros papás Hasta las generaciones De hoy día Que tienen un estilo De vida rápido Y además muy ágil Para poder disfrutar De todos los productos De pollo fiesta Cada cliente que viene A comprar Tiene unos obsequios Yo por aquí Había visto Que teníamos Este regalo De momento Y sobre todo Estas bolsas Que ayudan A cuidar el medio ambiente Porque además Ustedes hacen parte De ese cuidado Del medio ambiente Para que vengan Y hagan sus compras Y no sean como Las bolsas plásticas Claro que sí Estamos súper comprometidos Con el cuidado del planeta Lo enseñamos A nuestros clientes Que cuiden el planeta Que aprendan a reciclar Porque entre otras cosas Lo más importante Es que todos los empaques De los productos De la marca Pollo Fiesta Son reutilizables Tú puedes utilizarlos Para que en ellos Guardes otro tipo De productos en casa Y cuidamos con eso El planeta Y los recetarios Para que tengan Muchas ideas Y alternativas De poder disfrutar De todo Pollo Fiesta Fresco Sabor colombiano Combo completo Buen pollo Cómo prepararlo Bolsas que cuidan El medio ambiente Diferentes productos Pero quiero que me muestres Hoy aquí en Kennedy Qué productos tenemos Y qué productos Vamos a mostrarle a la gente Que de pronto no haya conocido En nuestro catálogo anterior ¿Qué tenemos? Aquí tenemos pinchos De Pollo Fiesta Pinchos Pinchos Que son muy creativos Que son para personas Que resuelven rápidamente Tenemos también Los filetes Que son para las personas Que son innovadoras Y también tenemos Las fajitas Y las hamburguesas Que le gustan A todos los jóvenes Sí que vienen a disfrutar De Pollo Fiesta En toda esta magia De la colombianidad Me encanta esa variedad De productos Además me encanta Que también hay salchichas También ustedes Tienen todo ese tema Del huevo campesino Huevo Doble A Todas las referencias Camilo De huevo Tenemos huevo sabanero Que llega todos los días Desde las granjas Hasta nuestros centros De distribución A nivel nacional Oiga pero algo Que me encanta También es que Cuando la gente llega Hay una excelente atención Tenemos mujeres como ella Que está allá Que atienden Con todo el corazón Con ganas De que usted Lleve su producto Y se sienta bien atendido Además nos vas a encontrar A nivel nacional En todos nuestros puntos De venta En Yopal En Fusagasugá En Tunja En Sogamoso En Chiquinquirá Bueno la experiencia De vivir la magia De ser colombiano Está por todo el país No se puede perder Pollo Fiesta Porque está en todos lados Está ahí lejos Las redes sociales Lejos todo Para que usted Haga parte de Pollo Fiesta Y lo consientan aquí Diga que viene de parte De Camilo Cueblo La terraza Y verá que lo consienten más Harold hermano Muchas gracias Yo voy a mirar Qué bonito Aquí empiezo a cotizar con ella Y nos vemos Una próxima Ahí nos vemos Chao Ay no me encanta No pollito Que antojadísima Dios mío Yo ya quiero Quiero ponerme Voy a hacer el almuerzo Te voy a decirte que hoy Me comí al desayunito Calentado De el pollo Que hice ayer En la noche Porque me hice un pollito Sudado De Pollo Fiesta Y sabes que me gusta A mí ese calentadito El pollito ahí La papita Le echo esa ollita Y le frito un huevo encima Delicioso Ah Pollo Fiesta Para todas las familias Me dio hambre Ya me dio hambre No antojemos más No antojemos más A la gente porque mejor dicho Pero si apoyemos Los emprendimientos No los emprendimientos No las marcas grandes colombianas Como es Pollo Fiesta Porque se lo merece 43 años en el mercado Y bueno Mi próxima novia Por favor que me invite A comer pollito A mí te voy a antojar algo Más bien Te voy a antojar Para que nos vayamos De conciertos De evento Porque aquí siempre tenemos Los mejores eventos Para ustedes Y esta vez tenemos Un evento con Nampa Básico Mejor dicho Ahí vean la nota Yo me acuerdo que trabajamos En la superintendencia De servicios públicos En Bogotá Y nos sentamos En las escaleras De emergencia A almorzarlo ¿Cuándo será? Que no teníamos Que venir a trabajar acá Sino todos los días ¿Se imagina papi? No levantarse Todos los días Hacer música Y él me dice algún día No levantarse La nota De mi pie Sobre tu piel La nota Que te sufre Mi pasa Llorar Si llorar Si está de trabajo De ese cuerpo Demasiado Y si estás cerquita Yo no me voy Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias El tour de Nampa Básico 2022, oiga, ya pasaron tres, ya pasaron tres fechas, pero aquí vamos a entregar boletas porque tenemos regalos, señores. Usted quiere ganarse boletas para Nampa Básico que tengo hoy en Medellín, mañana en Ibagué y el 3 en Cali. Hoy voy a entregarles, si me dan permiso, yo creo que una, una de cada lugar, o hasta dos me puedo ver. ¿Tú qué opinas? Una doble, una doble. Sí, para que uno lleve a su novio, a su pareja, o a la persona favorita. Me voy a ir de buena gente, voy a dar dos dobles. Dos, no, uf, Camilo. Voy a dar dos dobles, voy a dar dos dobles, voy a dar dos dobles porque me parece que es importante. Entonces, para Medellín, la persona que al WhatsApp me mande nota de voz cantándome una canción de Nampa Básico, las dos primeras, se lo lleva para Medellín. Si usted está en Ibagué, yo necesito que usted también participe porque en Ibagué también va a estar el domingo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Me va a mandar una foto del outfit que se va a llevar para ver a Nampa Básico en Ibagué. Ya, ahí, 310-371-0081 y se lleva esas boletas y pendiente en Cali porque le voy a decir qué hay que hacer en Cali. Pero, mire, a mí me encanta este programa porque uno siempre tiene muchos recomendados. Por ejemplo, ese que hay para hacer. Se fueron por allá a hacer algo muy chévere, como muy gastronómico, que se llama Bogotá Eats. A mí me sonaría como una aplicación o me sonaría como un restaurante o podría ser como, no sé, como el momento de las 11 en la tarde. Pero realmente vamos a ver qué es porque yo no sé qué es Bogotá Eats y quiero aprenderlo aquí en La Terraza. Hola, amigos de La Terraza. Yo soy Alejandro Escallón, fundador de Bogotá Eats. Los queremos invitar a Bogotá Eats hacia el abierto, nuestro festival gastronómico, este 2, 3 y 4 de septiembre. Vamos a tener a 30 de los mejores restaurantes de Bogotá en el Parque El Chico, con música en vivo, con coctelería, con cerveza, con buen parche para que vayan y prueben un poco de todo. Lo mejor, todo en porciones medianas con precios entre 10 mil y 29 mil pesos. A nosotros nos encanta hacer los festivales temáticos. Este año, el verano, se toma Bogotá. Vamos a hacer un festival muy tropical con onda caribeña. La comida no es comida costeña, pero toda la puesta en escena sí lo es. La música va a ser bien importante para ambientar el festival. Vamos a tener bandas en vivo, artistas emergentes, DJs, para darle la onda a diferentes momentos del día. Hola, soy Juan Pablo Arango, chefe ejecutivo del Grupo Smile. Estamos en el restaurante La Pinta, que va a ser parte de este gran festival. Este es nuestro arroz negro, es uno de los platos más vendidos del restaurante. Está hecho a base de tinta de calamar, viene con langostinos parrillados y con aioli de limón y es el plato que nos va a representar en la feria. Son 30 restaurantes invitados, pero algunos de los que se van a encontrar son Cebichería Central, Cacho y Pepe, La Fama, Gitán, Emilia Grace, Lorenzo el Griego, la pinta ideal para nombrar algunos. Amigos de La Terraza, yo soy Laura, cofundadora de los Bogotáites Fest y no queremos que se pierdan nuestro festival. Vamos a entregar tres boletas dobles para que vayan el 2, 3 y 4 de septiembre. Y las personas que no se las ganen, los invitamos a que compren sus boletas en www.tuboleta.com, buscan nuestro festival, Bogotáites ha sido abierto. La entrada al festival tiene un costo de 20 mil pesos más ticket service y tenemos 20% de descuento si pagan con tarjetas Mastercard. Pueden encontrar sus entradas en tu boleta, les recomiendo que la compren desde antes. La experiencia en los dos festivales pasados ha sido que se acaban las boletas antes de abrir las puertas del evento, entonces no activamos taquilla. La idea es que vayan en parche, que prueben un poco de toda la gastronomía que hay en Bogotá, que se tomen unas cervezas, unos cocteles, oigan música en vivo y pasen un muy buen rato nuestro festival. Ay no, qué delicia, yo amo el plan de comer, el plan de comida, pero otro plan que amo también es ver películas, por eso tenemos un canal aliado que tiene las mejores películas y tenemos todas las mejores películas de agosto, solo tienen que ver el canal 104 o 1004, ahí van a encontrar siempre el mejor plan, con la mejor comida también para acompañar. Yo te conozco, tu lado fuerte y el débil, por supuesto. Nadie me dice que no. He visto tus emociones. Confío en ti. Una, mamá. Y otra vez. Ahora, escribía por mí. Te conozco tan bien. Lo haremos funcionar. Que sé que amarás lo que viene. No hay nada más seductor que una buena historia. Porque en agosto, Isabel Allende, Amy, ¿Alisa? ¡Vamos, vamos! Tú inspiras nuestras historias. Inteligente, gracioso y sexy. Por Lifetime. Gente linda, seguimos aquí en la terraza y nosotros siempre estamos preocupados por su salud, por eso hoy la embajadora de Medical House nos está contando cómo prevenir la artritis, el desgaste articular, la aparición de arrugas, debilitamiento de los huesos, pérdida de masa muscular o sencillamente para quienes desean lucir más jóvenes y radiantes. Veamos. Y como les contaba, se trata del colágeno marino proveniente de las escamas y las espinas del pez. Nuestro avance con nanotecnología para facilitar su absorción y digestión por su doble proceso de hidrólisis, que como lo mencionas, no solamente está desarrollado para patologías estéticas, sino para acompañar procesos de inflamación articular, artritis, artrosis, desgaste muscular, de los dientes hasta de los huesos. Con esta fórmula que aporta 15.000 miligramos de proteína por porción, adicionados con probióticos B-complex, aminoácidos esenciales, más 40 vitaminas y minerales contenidos en este desarrollado, científicamente testeado y clínicamente comprobado. Tome nota y no pierda la oportunidad comunicándose ya mismo al 601-905-3940. Invierta en su salud, consuma el colágeno de más alta calidad del país. Colágeno marino y Dracol de Medical House. Oiga, Colágeno marino, me encanta, pero sobre todo me encantan los invitados que tenemos aquí. Y es el turno para una chica churra, talentosa, actriz, pero sobre todo colombiana. Oigan, Camila Rojas, bienvenida a la terraza. ¡Bravo, señor! ¡Bravo, bravo, bravo! Porque aquí traemos mujeres hermosas y talentosas. Cami, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por lo churra. ¡Qué piropaso! Lo ven de decir seguido. Lo ven de decir seguido. No, pero mira, mira a esta mujer. No, pero es que a Luisa ya le dijimos al inicio del programa que estaba churra, ya tocaba tu parte. El turno, el turno para Camila. Me encanta tu look. No, gracias, Camila. Estás súper bonito. Ay, me encanta. Bueno, pero dígame a mí también algo, porque si no... Y tú, bueno, la barba, a mí que me encanta la barba. No, me encanta. Yo aquí he visto reggaeton. La vueltica, la vueltica, Camila, la vueltica. No, pero es que ya me lo creí. No, yo ya voy a dar la vuelta ahí como para que sea diferente. Uy, no, pero no. No, pero es que no me lo creí. Usted quiere que la gente se desconecte. No me hagan poner rojo, ustedes son las lindas. Oiga, vamos a hablar de lo importante y de nuestra invitada. Cami, ¿en qué momento sabes que la actuación es tu pasión y tu sueño a lo que te vas a dedicar toda la vida? En el momento en que me rechazaron en cinco universidades de comunicación social en Londres. ¡No! ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, porque mi inglés era como... Como el mío. Hey, so my team is, hey, I'm going to love you, Jess, you know. Mi inglés, la verdad, es que era muy pobre y yo me fui a estudiar inglés. Había dejado aquí la universidad pues como un porcentaje en la sabana y me fui a estudiar inglés pues según yo iba a volver y cuando me quedé allá mi mamá y mi papá me dicen bueno, te puedes quedar a hacer la carrera allá, nosotros te apoyamos. Y yo, ay, sí, perfecto, aquí soy, esto es lo mío, no sé qué, están, voy y aplico y no. Y yo, oh, oh, ok, porque pues ya sabes, es una carrera de tal magnitud, pues el inglés pues sí, tenía que saber como el inglés casi nada. Exactamente, entonces dije, bueno, mi papá me dice, no, quédate, nosotros te apoyamos. Ah, ellos apoyaron, ellos apoyaron, que es lo importante. Sí, sí, sí. Un aplauso para esos papás. A mí que no me apoyaron, me apoyaron cinco veces, señores. Si quieren adoptar un hijo adoptivo, te llevo conmigo. Hola, hermanita. A mí me hubieran cancelado como diez veces porque el inglés está bien grave. Sí, pero bueno, es que bueno es. Pero pues mi hermanita me ha ayudado, o sea. Y sí, y nada, y pues, ahí volviste y dije, bueno, voy a hacer un curso de baile. Que a mí me encanta el baile, o sea, para mí todo. Sí, porque no es solo actriz, actriz y bailarina. ¡Guau! ¿Será que le ponemos tortón roguetón para ver cómo baila? ¡Ay, no! Váyamela listando ahí, señor, por favor. Pero yo bailo contigo. Bueno, bailamos. Y hacemos todo. ¡Vis el sándwich! ¡Ah! Váyamela listando ahí, váyamela listando ahí. ¡Y Dios mío! Esto es el pudor, la que quiera, puede ponerme rompe. Pero bueno, mientras lo preparan, ¿entonces qué? Entonces empezaste a bailar. No podía ser solo baile, tenía que ser un curso básicamente en artes escénicas. Entonces era canto, baile, actuación. Y yo, canto. ¡Dios mío! Bueno, la actuación. Tengo... Y en ese momento fue que ya hice actuación. Y ahí dije, me empezó a ir muy bien, todo empezó a fluir. Y luego dije, ok, de aquí soy, esto sí es lo mío, voy con todo y aplico a 16 academias de artes escénicas y tampoco me aceptaron. ¿Tampoco? ¡Ay, no! ¿Cómo así? Tampoco me aceptaron y yo dije, Virgen Santísima. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Los papás seguían apoyando? 16 más 5 son 21. Mis amigas ya estaban terminando todo. Y yo aquí, mi vida se está quedando, el tren me llevó en el dramatismo. Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, un día bien triste, desolada, estaba en Londres y vi un cartel que decía, no, audiciones para Hollywood. Y yo, ay, no me aceptan aquí. ¿Qué va a pasar que me van a aceptar en Hollywood? Pero espera, o sea, tú seguías en Londres, yo pensé que te habías, habías regresado a Colombia. No, seguías en Londres. No, todo esto fue en Inglaterra. Listo. Y entonces, bueno, dice ella. Estaba con su novio inglés en ese momento. Sí, tuve, pero tampoco. Tampoco yo. También rechazamos a 16, pero bueno, sigamos con la historia. Hiciste la audición. A ver, rechazaron. ¿Qué pasó? Me gusta que ella perseveró y es para que ustedes en casa vean que la perseverancia es muy importante. Y como dice Bad Bunny, no hay que bajarle, mami. Pero bueno, sigamos. Ya veo que eres fan de Bad Bunny. Bad Bunny, amo a Bad Bunny. Sí, Camilo, poeta, sí, todo lo de Bad Bunny, sí. Pero bueno, sigamos. Y entonces yo, mamá, eso, mi mamá. Yo le digo, mamá, pero, pero, ¿para qué? O sea, 16, yo, no, o sea, no, no voy a volver a sufrir, no voy a volver a mi mamá. Pero bueno, no le quita nada, mamita, vaya, hágale, por Dios santo, tú puedes, ¿no? Y entonces apliqué y pasé. ¡Guau! ¡Un aplauso! Sí, muy bien. Ella está aquí, señores. Y acá está, siento muy exitosa. Muy exitosa. Ahora la vemos en diferentes series, en diferentes producciones y nos sentimos muy orgullosos. En todos lados, ya vamos a hablar de eso porque el DJ ya me tiene la cañón. Señor, DJ y Oso Panda, suba el tema de eso que yo quiero ver. Ya sabemos que es buena actriz. Vamos a ver. Tírame la pista, señor, tírame la pista. A ver, súbale, súbale a eso. A ver. ¿Cómo es? Ay, 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 ay. Uy, 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 rompe, no, uy. 5,5, pero chévere. Oiga, me hizo, me hizo, me hizo, me hizo la vuelta, eso fue, o sea, ella me miró y me hizo la vuelta de una vez y yo quedé como pensé que era una salsa, yo iba a empezar allá, pero quedé agotado. Fueron los tres segundos más difíciles de mi vida. Oye, mi vida, qué flow. ¿Quedaste cansado? Eso fue un reggaeton, ¿no? Eso fue un reggaeton, ¿no, Londres? Un reggaeton, un bad boy. Ve a descansar, por favor, porque fue mucho por para ti. Voy a descansar, oiga, que es muy cansado porque, oiga, ¿quieren descansar mejor? Los invitamos a que descubran el poder de la almohada Spring y, pues, mejor en el descanso. Yo, por ejemplo, voy a mirar si invito a Camila antes de que se vaya a sacar en Colombia a descansar conmigo. Y yo voy a hacer mi comprando donde en colchones spring.com.co. Porque el mundo necesita personas que duerman y, pues, mejor que Spring nos cambie la vida y cambie la vida de Camila también. Así que veamos cuál es la almohada que le va a comprar a Camila. Espero que te guste la almohada que te va a comprar, ¿no? Gracias. Y el colchón también, obviamente. El mundo necesita personas que duerman mejor. Porque cuando lo haces, tus días son mejores y puedes hacer todo lo que te propongas. Spring. ¿Qué dices? ¿Compramos ese colchón y nos vamos a ver juntos? Pero, pero, para allá es... ¿No estás comprometida? No, aquí, mira. ¿En serio? Estoy dando mi dedo para que me pongas una. Perdón, Lu. Creo que encontré el amor de mi vida. Ay, no. Ya tenemos colchón. O sea, aquí hay un amor y un corazón roto. No se pongan el otro, por favor, allá, porque me voy con esta mujer. Ya, ahora en adelante. Bueno, chao, hasta luego. No, no, chao, feliz. No, no, ya, por favor. Ya nos vamos, ya nos vamos. Me gusta. Vivida, quiero saber cuál ha sido la novela más exigente que has tenido en tu carrera. Aparte de la que vas a ir conmigo, pero digamos que las anteriores. El drama que vamos a vivir juntos. Sí, el drama. La Mase, pero en términos de qué? En términos yo creo que de todo. El sufrimiento que ya has dicho fue un reto. Fue difícil el personaje, no. Pasión de Gavilanes 2. ¿Sí? Sí. Oye, ¿puedes creer que yo quedé en el callback del hijo de Juan y no pasé? Estaba gordito. ¿De verdad? No tenía el acento mexicano. No, pero no había necesidad. Pero fue muy neutro, era muy neutro, era mexicano neutro. No, pero espérate, ¿esto es verdad o es mentira? No, no, es de verdad. Es el señor Calvo. Ay, hubiera podido ser mi pareja. Claro, no. No, no. O sea. Era el callback por él. Si no era allá, era acá. Pero pues hagan una prueba aquí. Yo quiero. Yo sé que en casa también quieren, yo sé. Estaba hablando mucho de mi pasión de Gavilanes, ¿por qué? Bueno, porque fueron unas grabaciones muy extensas, fue mi primer protagónico, entonces obviamente llevaba una historia muy importante donde estaba a full en las grabaciones y verdaderamente es que yo ya llegaba a mi casa literal a dormir porque tenía muchas escenas en el día y al otro día ya no desayunaba porque yo prefería dormir otro poquito. A veces el ambiente se puso un poco tenso por muchas cosas, o sea, no por nada malo, sino por, ya sabes, el ambiente laboral. Mi personaje tenía que cantar, bailar, actuar, entonces yo tenía que ir a ensayos, mil ensayos, luego allá ensayar con tacones, luego sin tacones, luego probar los tacones en el escenario, luego habían piedras en el bar Alcalá, entonces era todo, era como muy, muy, muy fuerte, muy pesado y ahí estaba yo, ahí estaba yo y fueron cuatro meses seguidos así, 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 así. ¡Guau, malo! Cuatro meses en eso. Pero yo sé que disfrutaste, por ejemplo, esas cantadas, ¿no? Y todo finalmente vale la pena. Aparte que era muy exigente una novela tan exitosa y que 20 años después, yo tuve el álbum, estaba chiquitico yo, y 20 años después, decir, también lo tuviste. Obvio. Yo cuando llegué al bar Alcalá y tenía que bailar y cantar, yo miraba el letrero y yo... ¡Guau, claro que eso es en serio esto! Nunca me imaginé estar aquí, pero yo quiero que ya se devuelva, espera Cami, quiero que ya se devuelva a ese bar, porque ahí va a cantar y hoy va a cantar aquí también. ¡Va a cantar! ¡Ay, señores! Tenemos un karaoke. Tenemos el karaoke de la muerte, señores. No, sí, así se llama. Si sufriste allá, aquí vas a sufrir el doble. Mentiras. Esto es muy fácil, esto es muy fácil. Va a ser un karaoke y tú vas a cantar. Si vemos que estás muy malo, usted puede ayudarle en casa. Así que escudimos una canción de pop urbano. Esto está pegado. Si no te la sabes, tienes que mirar qué haces. Seguramente no me la sé. Ok, improvisamos. O sea, yo sé que tú eres a Londres. Improvisamos. Improvisamos. Vamos. Esto es el karaoke de la muerte. Suelta a la DJ, por favor. A ver, ¿qué es? Ay, tú, tú. Ah, sí. Válo. Ay, yo no sé. Vea. Ah, es que tú cambias. Dale, dale, dale. No, ya me he pensado. Filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Porque sí, porque sí, porque no, porque no, porque tan, tan, tan y ta, ta. Ay, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte. ¿Verdad qué? Sí, escuchan como canto de Bonito. Las ganas que te tengo. ¿Qué? Cómo sé pa' no quererte. Cate, espera. El coro, el coro, el coro. Vá, vale, allá. Tú, tú, nadie como tú. Él iba a ser Juan David. Él iba a ser Juan David. No se va a cantar. No se va a cantar. No se va a cantar. Cu, 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 cuye. A mí me dan ganas como de rapear. ¿Qué rapelo? ¿Por qué no hay nadie? Y como tú, 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 tú. Yo estoy de verdad, estoy de verdad pensando que ustedes serían la pareja perfecta. Son igual de desordenados. Hubiera podido ser mi Juan David. No pasé de mi vida, perdóname. El asiento neutro mexicano no fue lo mío. Pero quiero saber, ya que vamos a empezar una vida juntos después de esta entrevista, ¿Qué proyectos hay? Necesito saber cómo... ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que vamos a esperar? Vamos a tener niño y niña. Ok. Esos son mis proyectos. Ok, niña y niña. Se va a llamar Muriel, la niña. Muriel, ok, me gusta. Y el chico, le vamos a dejar Camilo. Camilo, está chévere, me gusta, está bien. ¿Tú cómo ves? ¿Estás bien con eso? Yo creo que tú vas a decidir los nombres y aparte también vas a decidir los colores del apartamento, de la casa y todo eso, me parece. Y quiero saber en lo laboral, como de pronto que se viene. Bueno, la verdad es que estoy pasando por un gran momento en mi carrera. Estoy con Pasión de Gavilanes 2, que está en Netflix actualmente. Estoy con Vicente, el rey que está en Caracol y próximamente en Netflix también. Y eso me ha abierto las puertas en mi hermoso país y aquí me voy a venir una temporada. ¡Wow! ¡Bravo! Te felicitamos, otro aplauso, me encanta. Vamos a ver, para que me la recibieran aquí, pero no me importa. Camila Rojas aquí con nosotros. Mi vida, éxitos, mucho amor, mucha felicidad. Esta es tu casa y esperamos que todas las producciones te vayan increíble. Oiga, yo me voy a despedir obviamente de ella porque esto fue amor a primera vista. Esto aquí hay flow, hay feeling. Están listos para un viaje. Oiga, no me envidien. Que no pierda fanáticos, por favor. Te queremos y oiga, muy pendiente de todo lo que viene de Cami porque va a estar increíble. Quiero contarles que yo voy a ver si ella la conquiso con nuestro que hay para comprar porque realmente yo siento que un hombre tiene que ser detallista para poder... Yo le digo porque yo también tengo ese lado gangsta, ¿no? Para levantarse a las babies, ¿me entienden? Entonces tenemos nuestro que hay para comprar, así que vea usted qué se viene porque realmente está increíble. Hola, amigos de La Terraza, ¿cómo están? Soy Fersan Miguel, coordinador de Producto en Toto y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de las tendencias y novedades para los morrales. Las tendencias para esta temporada están enfocadas principalmente en el color. Colores que destaquen y que de una manera u otra marquen la personalidad de las personas al momento de usar cualquier tipo de morral. También una tendencia muy importante es la movilidad, por eso vamos a tener referencias especializadas en el uso de la bicicleta, de la motocicleta y los diferentes medios de transporte. Lo más importante al momento de elegir el morral adecuado para los niños es el peso porque a veces creemos que el niño puede llevar todos los útiles escolares. Hay una variable muy importante y es que el niño debe cargar entre el 10 y el 15% de su peso corporal en el morral de espalda. Es decir, si el niño pesa más o menos 30 kilos lo ideal es que en su morral de espalda cargue entre 3 y 3,5 kilos. Para morrales de espalda, para niños lo más importante al momento de elegirlo es que las correas sean acolchadas. Esto permite que el peso se distribuya de una manera mucho más equitativa, que el espaldar también sea acolchado para brindar una mayor comodidad. Si van a llevar más elementos, útiles escolares, libros, cuadernos o carpetas lo ideal es usar un morral de ruedas, un morral que permite la tracción sobre el suelo. Esto permite que el niño ya no tenga que cargarlo sobre su espalda. Adicional, cuenta con una manija telescópica que permite graduar según la altura del niño. Diferentes compartimentos o bolsillos que permiten distribuir de una manera mucho más equitativa el peso del morral y el infaltable personaje que va a enamorar a nuestros niños para que sea siempre el mejor en sus clases. Y si hablamos de movilidad, no hay nada mejor que un morral que nos brinde todos los beneficios para estar visibles en las vías y evidentemente también muy protegidos de las inclemencias del clima por su material antifluido repelente al agua y el infaltable detalle ergonómico que nos brinde un flujo de aire adecuado, detalles en las correas de ajuste pectoral y estos detalles vivo reflectivos que permiten que sea mucho más fácil la visibilidad tanto de la parte frontal cuando viene el vehículo como en la parte posterior. Diferentes elementos como son broches pectorales para poder ajustar y graduar y que el peso sea mucho más equitativo. Y para los televidentes de la terraza les vamos a dar tres obsequios espectaculares que son tres morrales Toto. Toto está presente en 57 países y aquí en Colombia en 240 tiendas. Ideal para que ustedes vengan, nos visiten y conozcan todo el producto que tenemos tanto para mascotas, para niños, para grandes, para adultos, para toda la familia. Oigan, regalos, regalos son los que tenemos y vea, yo aquí les voy a desfilar uno de los morrales que se pueden llevar porque tengo tres para todos ustedes, vea, para que vaya a la universidad, para que vaya al trabajo, para que se lo regale a la baby o al baby. Los morrales de Toto, ¿qué tienen que hacer? Esto va a ser muy fácil. Ahí al 310-371-0081. Usted me va a decir cuáles son las 10 cosas que usted metería en este morral y para dónde se va con el morral, si se lo va a llevar al trabajo. Oiga, Cami, yo voy a meter esto, esto, esto. Las tres primeras personas que me enumeren esas 10 cosas se llevan el morral y no cualquier morral, el de Toto, señores. Así que pendiente, estalle el WhatsApp y por favor, comparta ahí las historiecitas de la terraza. Pero quiero contarles que, como siempre, Luisa tiene grandes actividades, grandes recomendaciones para que usted cuide su cuerpo, cuide su templo. Así que, Luisita, yo creo que de pronto algo de lo que tú tienes ahí nos puede caber en el morral. ¿Qué tienes para nosotros el día de hoy? Bueno, esta es información importante para los hombres que se acercan a los 40 años. Bueno, los hombres que estén llegando a los 40 o 45 años es ideal que inicien a cuidar y a mantener su funcionamiento consumiendo los excelentes productos naturales que trae Verde Esperanza. Para cuidar y prevenir molestias, Verde Esperanza nos presenta una gran variedad de soluciones, en especial hoy. Trae una promoción muy completa compuesta por el original café de brusca de Verde Esperanza y un saupalmeto y dos crawberry para el manejo de las infecciones urinarias. Estos productos son ideales para prevenir la urgencia, el dolor y el ardor al orinar, el agrandamiento de la próstata causado por la edad, entre otros síntomas. Adquiera hoy esta gran promoción con el 50% de descuento y reciba estos cuatro productos sin costo de envío y ahorrese hasta 145 mil pesos. Pídalo ya marcando al 30912-2050. Recuerde, 30912-2050. No puedes tenernos aquí por siempre. Griten, dispararé. No voy a dejarte lo ajené. ¿Dónde está? Así que debo serciudarme de que nunca te encuentren. Lifetime Movies. Resístete si puedes. No te pierdas toda la acción, todo el peligro, todo el drama, todo el suspenso en nuestro canal aliado del 410 y 1410 con las Lifetime Movies. Oiga, increíble, porque realmente yo creo que Camila sigue por ahí y voy a invitarla a que se vea una película. ¿Tú crees que me diría que estoy conmigo? Sí, yo creo que a ella le gusta el plan de películas. A ella le encanta el plan películas, comer rico, bela rico. O sea, ya te lo acepta. Yo estoy feliz porque hoy entregamos, yo le voy a decir, hoy entregamos regalos para Nampa Básico, boletas, entregamos boletas para Soacha, entregamos maletas y no cualquier maleta, las de Toto, Lu. Y me encanta porque por eso yo le digo a los televidentes, tiene que verse el programa de inicio a fin porque lo que hay es regalos y yo quiero preguntarte a ti, Lu, ¿cuál regalo te hubiera gustado ganarte si pudieras ganar? Porque obviamente pues no puedes ganar porque tú ya te ganas de tener la presencia en la terraza. Sí, yo estoy feliz de estar aquí. No, yo creo que la maleta la usaría todos los días para el maquillaje, para los viajes, aunque los conciertos, es que son los mejores eventos. Sí, la verdad, pero la maleta, vamos a ver si Toto nos ayuda con una maletica ahí para Luisa. Oye, ¿sabes qué? Si yo te regalo esa maleta, me gustaría que de pronto, no sé si tengas pareja o no, yo no me meto en la vida personal de mis compañeras, pero debo decirte que podría estar este producto porque imagínate que nuestros amigos de Medical House que vimos al inicio, aparte de este producto del colágeno marino, tienen otros productos y hay uno para que si de pronto usted está con su novio y su novio tiene flow, tiene meque, pero le falta un poquito en eso que es tan importante para nosotros, las parejas, le falta meter el gol como se debe, digámoslo así. Pues tenemos un producto increíble que se llama Mastoro. Debo decirles que a mí el embajador y el director de Medical House me regaló uno y yo debo decirles, muchachos, si a usted le pasa que de pronto no tiene solución para eso, sus novias son muy lindas y usted no aguanta el voltaje, el perreo Bad Bunny, este es su producto, por eso María Paula, nuestra embajadora de Medical House nos va a contar un poquito de qué es Mastoro, cómo sirve, cómo funciona, quién se lo puede tomar, vamos a ver cómo es. Medical House presenta el último avance con nanotecnología para incrementar los niveles de energía en la actividad física y sexual. Mastoro Plus es el alimento nutricional desarrollado científicamente con frutos afrodisíacos orgánicos del Pacífico colombiano. Reconocidos por sus acciones energizantes y rehidratantes de rápida absorción, es la mezcla idónea de Malta, Guaraná, Borojo, Chontaduro, Maca y Noni que aportará las vitaminas y calorías que el cuerpo necesita para mejorar la calidad del desempeño físico y sexual. Diseñado para hombres y mujeres, la bebida energizante Max Toro le permitirá disfrutar de jornadas más largas y placenteras en su actividad física garantizando una mayor duración y potencia cuando su cuerpo lo necesite. Max Toro Plus será el tratamiento energizante para llevar una vida sexual activa y placentera. Así que no espere más para cambiar su calidad de vida y la de su pareja. Consume, regala y recomienda Max Toro Plus de Medical House. Oiga, Max Toro Plus de Medical House, increíble, yo creo que se va a regalar un par de amigos y de pronto no tengo ahí unas, hay que quedar bien con ustedes. Yo voy a llevarlo en la maleta y por si acaso pues voy regalando. ¿Vas regalando? ¿Cómo no te falta? Bueno, qué rico presentar por primera vez contigo, qué rico estar aquí con todos ustedes, dimos muchos premios pendientes al WhatsApp porque allá el 310-371-0081 nuestro equipo de redes sociales se comunica con los ganadores y sigan todos los pasos para que se ganen y rediman todos esos premios porque aquí cumplimos. Du, me encantó estar contigo. A mí también, Cami, y con ustedes que están en casa. Ay no, qué delicia, no me quiero ir, pero nos toca. Nos toca, nos vemos una próxima, recuerda siempre, sábados ahí, la terraza de 11 a 12 por aquí, por Redmall. Nos vemos una próxima, nos vemos, feliz fin de semana. y chao, 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 nos fuimos. Como dijo Bad Bunny, adiós.